Este fin de semana en TV Agro Guatemala les presentaremos el primer capítulo de nuestro segmento Iniciativa Guatemala, en el cual les daremos a conocer las iniciativas más importantes relacionadas con la responsabilidad social empresarial y que indudablemente contribuyen al desarrollo de las áreas agrícolas de nuestro país. Y en nuestro segmento Realidad Agropecuaria, nuestros invitados especiales les darán a conocer la importancia que tuvo para Guatemala el haber participado en una de las ferias más importantes del mundo de frutas y verduras, organizada por la Produce Marketing Association, PMA, recientemente realizada en Anaheim, California. Los esperamos este sábado a las 4 de la tarde y el domingo a las 8 y media de la mañana, solo por Guatevisión.